La medallista olímpica Mariana Pajón es la madrina de los jóvenes ciclistas que entrenan en la pista que se construyó con donaciones en el sur de Barranquilla. Ella también se siente cuidando gente. Estos niños del sur de Barranquilla tienen razones de sobra para estar felices. Aquí donde antes había un basurero ahora existe una pista bicicross y están convencidos de que si una colombiana como Mariana Pajón logró el oro en las olimpiadas, ellos con esfuerzo y disciplina también podrán hacerlo. Esta pista tiene una historia de esfuerzo y dedicación. El protagonista Álvaro Miguel Pacheco, un barranquillero que pidiendo colaboración a conductores de volquetas transformó un antiguo basurero en un escenario para el deporte y los sueños de estos niños. Colocándonos en las esquinas de la calle Murillo y que por favor camión que pasara por ahí con arena, por favor que nos las tirara acá, que las botara acá. La intención es clara. Queremos erradicar el ocio, las drogas. En el proyecto se ha interesado la propia Mariana Pajón, quien ha visitado en varias ocasiones a los niños. Ellos la sienten como su ejemplo y madrina porque además de consejos y orientación, les ha entregado implementos para la práctica del deporte. Me dio un buzo, me dio una cartuchera, unos marcadores, me dio unos lapiceros. Esta iniciativa de personas particulares le está cambiando la vida a estos niños del sur de Barranquilla, los cuales están tan agradecidos que se comprometieron con la propia Mariana Pajón a obtener muchas medallas de oro para el orgullo de todos los colombianos. ¡Mariana Pajón, desde Barranquilla!